Muy buenas a mis amigos de Youtube y hoy es un nuevo video de Octopath Tracker. Hoy continuamos la pintura de Zerion en el capítulo 2, estamos en Nobiliaria. Y vamos a entrar en la casa de Orlik, a ver si encontramos ya directamente su laboratorio. Hemos subido algo de nivel a los personajes, esperemos que aguanten. Los nuevos enemigos que hay por aquí. Ok, estos son nuevos. A ver que tal. Son guardaespaldas. Aquí vamos. Cirrus lo tiene bastante mal igualmente. A pesar de haber subido de nivel, pues... Si, están de nivel 12 y unos son de nivel bastante más elevados. Vamos a usar la espada y la hemos cambiado a Zerion. Vamos a ir por Cirrus. Vamos a ir por Cirrus porque eres el que realmente les ha hecho daño ahora mismo. Con viento de hielo. Viento débil para bajar las espaldas. Bueno. Estamos resucitando. Vamos a usar una de ruptura. Vamos a usar la de alex. Este nube en primera línea tiene bastante aguante. Primer auxilio para Zerus, ahora al fin. De conservador, pues... Hostia, me he equivocado. O sea, he sacado en vez de raga. Vamos a ver. Báculo hace también daño al conservador. Vamos a hacerle la ruptura. Mira, le quita un poco. No había bastón en la tienda. Así que solo he podido cambiarlo a favor de la espada de Therion. Vale, el conservador dura mucho menos que antes. Bueno, vamos a hacer otra vez el vientos de hielo. Vamos a ver si provocamos la ruptura a los dos. Genial. Así ahora los compañeros pueden atacar con todo su poderío hacia ellos. Vientos de hielo de nuevo. Eso es. Zerus va cogiendo el ritmo. Atacamos primero al de arriba. Atacamos primero al de arriba. Hanid sufriendo un poco. No hace daño más. El hacha. Por tanto, Alfin y Hanid son importantes. Y conocidos por algo así. Las magias. Cambiamos a hacha. Vamos a usar a Linde. Ponemos a bestia. Ponemos a Linde. Ponemos a la ruptura. No hay nada. No hay nada. Ven. No hay nada. Ponemos. Y no va a tener la oportunidad de atacar. Yo creo. Al Sacred le queda solo dos turnos de antes. No sé si conseguirá. Sí, yo creo que sí. Pues esto no te voy a atraer el rojo recién. Al fin la impulso. ¿Dónde está el primer tapón? Sube el nivel, nivel lente también Parcelion, genial porque estaba de brucho, igualmente vas a hacer una ronda, primero exilio, Hanith, Zen está bien, al fin aguanta y Cirrus está bien, cofre, aquí no hay, no sé si está aquí ya, aquí hay una sala adentro, aquí hay un cofre bueno, no sé si antes es un combate de nuevo, otro observador y dos soldados de estos, soldados que les hace daño el arco, vamos a utilizar técnicas de acabar con ellas cuantas antes, las flechas con un impulso, no vamos a ver muy bien pero la ruptura de los tres es patente, vamos a hacer el espadón, y a los amigos que se hace daño el fuego, bola de fuego, Me he aprovechado esa ruptura, si es bestia, invocamos a Linde, va a caer solo a 1, vamos a la de fuera de nuevo, muy bien, el turno de ellos, altera a sus listados, tormenta de hielo y el otro ataca directamente a Cyrus que es el que le ha estado haciendo daño. Un flechazo de Hanin sería suficiente para hacer la ruptura, eso es, y bola de fuego de nuevo. Aguantar el conservador es bastante duro, una vez que llega al conservador será más fácil. Jugamos bestia, Linde, me lo hemos soldado. ¿Por serio nada? Ya no tengo para hacer magia. Sigue aguantando el conservador. Si mola, dejadme una 19 de vida a deciros. ¿Ves? Es que está. Cuatro de los dos. Está tocado. En chisca. Muy tocado. Muy tocado. Muy tocado. Vamos a robar. Punto de vida. Ahora vamos a robar. Siguiente. Se va y sale el magrado. Esto es. Es. Groticario, primero auxilio. Revitalizar a Cyrus. De nuevo a Serion. Abrando de punto de vida. Ahora vamos a este mismo otra vez, bien, 43, al fin, vamos a curarnos a los otros mismos, su turno, bastante daño, luego, la captura, y aún le queda, tan solo uno le daña, voy a atacar el, antes de que pueda hacer algo más, seguimos a recuperar a Hanith, por si acaso, no hacía falta, le queda un toque y Therion se la ha cargado, Cirrus sube nivel 13, eso es bueno, que vaya un poco equilibrandose con el resto de compañeros, y aquí hay un cofre morado, vamos a ver un que hace enemigo, amuleto de rayo, vamos a ver que es, eh, tengo todos los personajes, miren, Therion, vamos a ponerle el amuleto, este de rayo que es, yo hace el daño al rayo recibido, vamos a ver, Therion, que es el, el protagonista de este capítulo, hostia, que pasa aquí, ah, sabe que no puede salir, no puede salir de esta habitación sino en combate, pues si, sí que salí, como en otras escaleras, nos guarde las espaldas, guay, no, no he curado a Therion, menos mal, menos mal, como puedo hacer tanto daño a estos bichos? Ya quiénes, 高i te chiaro, generalizalo, aquí, voy, esto es el descanso. se ha dejado la llave. Si no, si no. Las primeras son de hu quantum, que se hace un poco vendidos ahora, eh, más grande, aquí, Eso es. Aventura al otro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se va a recuperar. Es que no puede ser que le haga tanto daño. Así que me he dejado a todos los personajes tocadísimos. En serio, no es importante. Vale. Es el ladrón. Vale. Punto de vida. Vale. 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 Perus, Primer Auxilio, Jadis, Israel, Amiga sin puntos de habilidad, Equipo, Inventario, Punto de Habilidad en Aliado. Muy importante que Alfin tenga todos los puntos posibles de habilidad. Hay un cofre ahí, escondido. Y este es el despacho, ¿entendría que estar por aquí? Menuda refrescante. Vamos a dos soldados y un conservador. Vamos con la dada, hacerle la ruptura al conservador. Y ya empiezan dándonos. ¡Vamos! ¡Vamos! Es de cazador. Furia de flechas. No voy a detener para otro, pero un golpe real de esos de flechas sí que voy a poder hacer. Hechazos. Ahí es de grudito, impulso, bola de fuego. Muy bien. Vamos a por el conservador, como siempre. Usamos la espada, ahora que está en ruptura. Y que le quita más que la dada. Su turno. Hora de sufrir. Autodestrucción. Ahí empieza el palo. La han dejado a siete con Cyrus. Al borde de la muerte. Colocamos un poco. Vamos a probar con Hany la ruptura de este. Y se tienen que aprovechar la oportunidad. Y se tienen que aprovechar la oportunidad. En 599. Llegamos a 1152. En 599. Llegamos a 1152. En el grudito. Bola de fuego. 599. 599. 699. De nuevo, lo mismo. 675. 699. 675. 675. 695. 775. 775. 777. ¡Ah! No puedes atacar. ¡Vamos a ir a trabajar! Bueno. ¿Qué va a hacer? ¡Cúrate! ¡Eso nos hará! ¡Eso nos hará! ¡Es un jaleo que debe estar curado a toda la gente! ¡Eso es! 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 A ver si sube el nivel alguno. ¡No! Hannity al fin está a punto. Aquí está. Espérate. Vamos a curar. Antes de meternos. Vamos en el slot 5. ¡Vamos para subir! ¡No hay que lo que ofrezca! ¡Eso suelo al principio! ¡Vamos a bajar! ¡Aaah! ¡Y a estos caballeros por delante! ¡Muyoso! Esa flecha no puedo hacerla, golpe real, no jugo de golpe real, hay 357 de daño. El báculo no le hace daño a nadie, hay que decirlo porque la verdad es que no me ayuda mucho. El fuego tampoco es cuestión de estar gastando los puntos de habilidad. Ni el hacha de alfín tampoco me ayuda mucho. Así que guardo el impulso hasta que esté en ruptura del enemigo. Voy a atacar ellos dos, quitan, otra vez. Tengo más personajes, a ver qué onda deberían de atacar. Hora de sufrir, doble ataque y otra vez. Bien, nuestro turno. Se mezclan los turnos ya. Vamos a ver si al fin se carga este. Muy bien. ¡No te danz! No te danz! ¡Nos vemos! Cirruscae. ¿Me rostras al tocar ahora? ¿Cuántos turnos hace esta gente? Buenas alinde. ¡Vamos, tenemos que volar! ¡Venga, al fin! Hanis... ¡Vamos a ver con nuestra arteria! A ver... ¿Es de ladrón? ¿A dónde vida? ¡Eso es! ¡Vamos nuevamente a Atherion! ¡Eso nos hará! ¡Eso nos hará! ¡894! ¡Hasta falta que me ataquen a Alfin! ¡Imposible! ¡Alfin puede curarse a él mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! Alfin está dispuesto a dar el golpe de gracia a uno de ellos. Pero para ello tienen que dejar restados sus compañeros. Hay una estrategia. Este tío va a atacar antes que Alfin. Hay que volverle ruptura. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ruptura este. Vamos a hacer un turno. Son igual los dos. Vamos a Linde. A ver si se va a atacar por delante. Uno sí. Otro le quedan un poco. Se va a atacar a Alfin. Muy bien. La firma de Zerus. Nivel 21 para Hanith. 20 para Alfin. Y vamos a ver cómo estamos de equipo. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar aquí, en este capítulo. Y en el siguiente sí que sí ya. Iremos a derrotar al enemigo de Therion. Porque no se lo puedo llevar de tiempo. Y puede ser un combate larguísimo como un combate muy corto. Así que en el próximo video vamos a la pade. ¡Hasta pronto! Vamos a hacer el X! Y es fácil para ver el romance. Le upright hay un procrecho rojo de San Juan. Este es el marcoño deusto. Es como vamos al hermano de estaいう Sacrán.